No es que esté todo preparado para la boda entre Priyanka Chowdhah y Nick Donasino. Que la pareja ya se está casando en una celebración en la India que está durando. Varios días. A lo grande. Sin embargo, entre los cientos de invitados que ya están. En Delhi, se echa de menos a alguien muy especial para la novia y para el mundo. Entero, donde está Meghan Markle, su gran amiga en Hollywood y a cuya boda. Priyanka así fue. Todos los medios dan por hecho que es el embarazo de la. Duquesa de Sussex lo que le impide desplazarse tan lejos para las celebraciones. Sin embargo, no tuvo problemas para viajar a Oceanía hace no tanto y. De hecho, India está un poco más cerca del Reino Unido. Un momento, no será que Meghan está embarazada de más tiempo del que inicialmente han asegurado. Recordemos que Meghan también se ha ausentado de un viaje que ha hecho. Harry en solitario a Zambia. Solo eran dos días pero han preferido que ella se. Quede en Londres más tranquila. El SICA desempeñó un importante papel para. Que la duquesa fuera baja definitiva pero donde se está celebrando. La boda de Priyanka y Nick no hay peligro con este este virus. Así que, de nuevo, nos volvemos a inclinar hacia un embarazo más avanzado. De lo que pensábamos. Es más, algunos más aseguran que Baby Sussex no. Nacería a finales de abril, como se estima, sino unas cuantas semanas antes. De ser así, podemos calcular que Meghan Markle estaría embarazada de más. De seis meses y no cinco escasos. Sí, quizá volar hasta la India ahora ya no sería una buena idea. En cualquier caso, no nos cabe duda de que a Priyanka a Choubdaa le parecerá. Bien cualquier razón que tenga Meghan para no asistir a su boda. Porque seguro que es buena, piense lo que piense la gente. Pero un avanzadísimo embarazo es un motivo mucho más que justificable para. No volar miles de kilómetros y pasarse una semana de fiesta loca, ¿verdad? ¡Gracias!